¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué temprano! ¡Me gusta! ¡Buenas noches! ¡Hola! Ella se quedó resentida porque no se despidió de usted. Ah, ok. Ahí estamos a la orden. Vamos a también a platicar con ella en inglés. Ah, se llama Génesis. Génesis. ¡Qué bonito! ¡Hola, Génesis! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás hoy? ¡Muy bien! ¡Buenas noches! ¡Muy bien! Bueno, vamos a... El día que estábamos platicando las... Ella ya se sabe el abecedario en inglés, más o menos cantado. Ah, ok. El día estaba tan bien ella, dándole. Estaba emocionada ahí con la práctica. Después de nosotros, vamos a la clase de los chiquitos, oíste. Ok. Ok. ¡Hola, Noda! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola, Peter! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Eso vamos a ver, de hecho, ahora. Vamos a ver algunas cosas como los saludos y cosas por el estilo, para que estemos al unísono, ¿verdad? Ok. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Vamos a esperar solo unos minutos. Igual si tienen preguntas, dudas, el momento es ahora, ¿verdad? Sí, yo, fíjese de que con la evaluación de ayer, bueno, hubieron dos en que sí me equivoqué. Una, hasta después que la analicé, cuando la hice nuevamente, sí leí sentido. Pero a la última, sí, no, no, no la entendí. Traté de traducirlo así, a como lo entendía, pero no, no. Al final, pues, le di donde era la correcta, pero no, no, no la entendí. No me fui al traductor, porque no, no es así, ¿verdad? Pero no, no la entendí, sinceramente. Ok, ya la vamos a revisar, entonces, a ver qué tal. Hola, Juan Ricardo. ¿Cómo estás hoy? A ver... A ver... ¡Buenas noches! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Cómo estás! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Con todo! ¡Vamos ahora con todo! ¡Ah, las de ayer eran como poner correcto o incorrecto, ¿verdad? Sí. Ok. Era Rony Bux y Shre... Ok. Y Red, Red de Eva. ¿El qué? La frase... Y Red. ¿Y qué quiere decir? Ronald... ¿Tiene el libro? ¿Tiene el libro? Ahí me quedo. Ahí vamos a ir aprendiendo. Don't worry. Don't worry. No worry. Eh, ya vamos a cantar. Voy a traer la... Voy a traer la guitarra un día y vamos a cantar. Está bueno, profe. Ponle buena música. Nice. Ok, viernes, dice. Sí. Yo ahí les puse el chiste en el WhatsApp. Es viernes and the body knows it. Yo también les puse ahí. Hayanme visto, vamos a ver. Hoy nos lo he puesto en la computadora. Siempre estoy pendiente por cualquier cosa, pero a veces cuando ya iniciamos la clase, pues... Pero fíjense que el mismo problema con el correo, profe, porque no abro la clase para ver la... Lo de la tarea. No pudo entrar otra vez. No. Siempre lo rechaza y es que no... Clave incorrecta. Está... Hola, dígame. Y ahora es que se tienen que mandar todas, ¿verdad? Ahora tenemos que... Sí, ahora es el día para mandarlo de la semana, si no lo han hecho, porque mañana se mandan a Insaford. Bueno, si ustedes lo hicieran ahora, pero creo que yo mañana me voy a levantar temprano para enviarlas, para darle chance, pues... Porque no voy a estar ahí. Y si se ha quedado uno, nos va a visitar. Mire, por eso les decía ayer que si hay algún ejercicio en el que hayan salido bajo, vuélvanlo a hacer, ¿verdad? Tienen chance. Yo sentiría que la plataforma no es tan complicada. De hecho, yo he dado clases también para otros tipos de cursos, siempre con inglés, y la plataforma es un poco más pesada. Hay algunas que son de escriba, haga esto, y a veces en una unidad hay unos 12, 15 ejercicios. Entonces, acá es un poco más flexible porque lo importante es quizás que nosotros acá practiquemos, que hablemos, ¿verdad? Entonces, el formato es un poco diferente. Igual, si ustedes tienen preguntas, me escriben, ¿verdad? Pero si van bajos, sí he visto que algunos que tienen un 60, un 80, ustedes pueden repetirlo. Solo son casi siempre 5, 7 preguntas. Lo vuelvan a hacer y le dan submit otra vez y ya les va a quedar la nota. ¿Cuánto tengo yo, profe? Ah, ahorita, después lo vamos a ver. Pero sí, sí, ustedes pueden entrar. Ahora, así como Juan Ricardo, ¿cuándo fue la última vez que usted intentó entrar a la plataforma? Ayer. Ayer, vaya. Ahora, ¿a qué hora intentó ayer la última vez? Ahora en la tarde también intenté y por gusto. Vaya. Cuando sea así, siempre escríbeme y vamos a ver qué podemos hacer porque, por ejemplo, ahora se tuvo que haber enviado a Insafor, ¿verdad? Déjeme pensar. Quizá, bueno, haga una cosa, intente ahorita, no sé si puede intentar y ahí le vamos a escribir al DIT para que ellos sepan que usted necesita eso y tal vez al final de la clase ya está. Ahora, ahora, si está bloqueado, entonces ahí sí, ni modo, va a tener que, va a tener que. Y la muchacha, la muchacha que, ¿cómo es? Ama, los que llenó los requisitos para ahí, no puede mandármelo ella, así en WhatsApp. Lo que pasa es que es su correo y el password 1, 2, 3, 4, 5. Sí, está bloqueado, no hay nada que hacer, ¿verdad? Nadie lo puede desbloquear, tiene que esperar 24 horas. Dos días. Por eso le preguntaba yo a qué hora o cuándo fue la última vez que usted intentó, porque así calculamos más o menos, pero si fue ahora en la tarde, ya está complicado porque hasta mañana en la tarde, ¿verdad? Entonces, pero sí tenemos que ver cómo solventamos eso para que usted tenga el acceso y vaya haciendo toda la plataforma. ¿Alguna vez ha podido entrar a la plataforma? No, sí, como intenté, yo creo que a varios la ha fallado, a varios compañeros también, va. ¿Y no cambió la contraseña? Como no sé, varias veces la misma, 1, 2, 3, 4, 5. No, otra. ¿O siempre dejo esa? Siempre deje esa, pero no la cambia. ¿Y el correo tampoco? Tampoco más lo agarra. Pero eso, bueno, yo cuando entré la primera vez, yo no sabía, como a mí me mandaron el correo antes, yo no sabía de que la contraseña era 1, 2, 3. Entonces, yo le di la opción ahí de que se había olvidado la contraseña y me reenviaron un correo donde yo pude cambiar la contraseña. Entonces, no está tan complicado de entrar a la plataforma, siento yo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, quizá lo que podemos hacer es, intente, pero no intente más de tres veces, intente. Como los compañeros también dijeron, puede ser que sea un correo, el personal, o que sea el correo del trabajo. Puede intentar dos veces, siempre con la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. La última vez puede intentar lo que dice el compañero, de cambiar la contraseña. Yo le recomiendo que la contraseña sea siempre 1, 2, 3, 4, 5, para que no se le olvide, ¿verdad? Yo la cambié porque en su momento no sabía que era eso. O sea, el correo me llegó antes, digamos, y digamos que al siguiente día dieron las indicaciones, entonces yo ya la había cambiado, porque no sabía. Pero ahí la contraseña me salió, me salía a mí, contraseña inválida, contraseña inválida, vuelva a intentar. Dice, pero a mí el técnico que me atendió me le cambió el correo y como dos minutos se tardó. Sí, por eso le decía que intentara ahora, y que si no podía, pues me avisa ahí, me envía, y yo voy a hacer una pausa aquí, vamos a hacer alguna actividad, y yo le voy a enviar ahí un WhatsApp al IT para que él le, ¿sabes? Le vamos a escribir ahorita, porque así es más fácil. Y así pues para ti. ¿Por qué mejor después de la clase, profe? Lo que pasa es que sí, tal vez después de la clase ya lo tiene habilitado y puede meterse y puede hacer los ejercicios. Entonces, ahorita, mucho más fácil, aquí vamos, aquí vamos a poner la queja, permítame, ¿dónde está? A ver, Juan Ricardo, ¿verdad? Ok, ahorita lo estoy mandando y vamos a esperar a ver si tal vez en el transcurso de la noche le puede, le puede ayudar, ¿ok? Vamos a ver. Bueno, vamos a iniciar entonces, porque hoy sí ya se nos pasaron un par de minutos, aunque ahora repaso lo que vamos a hacer, pero es muy importante. So, the first thing that we are going to do, la primera cosa que por supuesto hacemos es pasar listo. Así es de que vamos a ver si vinieron o no vinieron. A ver, Ana Isabel Asensio. Gracias. Good. Good. Angelica Beatriz Mejia. Celsa Romeo Magaña Valle. Present. Good. David Josué Alfaro Arevalo. Delmi Jeanette Rivas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Eso. José David Fuentes Beltrán. No está José David. Ok. José Isaac Gómez Rivas. Juan José Morales Pérez. Present. Good. José. Ok. Juan Ricardo Medemo Delgado. Present. Present. Lucía Jamilet Cruz Mejía. No está. Ok. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lissette Esquivel De Valle. Norma Eugenia Fernández de Ríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Third teacher. Ok. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Eleticia Quintanilla Solano. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Good. Hay que dame los otros audífonos, por favor. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Good. Ok. Ok, my friends. We are going to start. Quizá lo primero que vamos a hacer es. Sí, preguntar cómo vamos con la plataforma. Tenemos. Dios, me sale. Mirá. Sure. Hello. Creo que Nora Lissette sí está. Esquivel. Nora Lissette Esquivel está, pero creo que tiene problemas con el audio. Así que póngale good, como dice Juan Ricardo. No la veo por aquí, eso estaba bien. Sí, sí, era bien. Ah, Nora, verdad. Sí, sí. A la par suya está. Ahí está. Ok. Sí, a veces esto pasa, pero igual me pueden decir ahí. Yo como tengo que estar viendo el listado para pasar la lista. Está bien. Está bien. Está bien. Ok. Ok. tenemos solo a Juan Ricardo que tiene problemas con la plataforma, los demás está todo bien, ¿verdad? Todos van avanzando, han hecho los deberes ahora hay que terminar el deber número 5 Homework number 5 como yo normalmente suelo hacer la tarea el día siguiente no hay problema con eso pues dice que ahora sí necesitaríamos que lo haga hoy, porque yo a más tardar mañana como a las 7 y media estaría subiendo los archivos pero es bien básica es bien sencilla para estar ahí al unísono quiero volver con él nadie más tiene problemas con la plataforma ¿verdad? ok, we're going to check some things here in the platform vamos a chequear un par de cosas that is here por ejemplo, acá al final del video por ejemplo, este es el de ayer ¿verdad? al final del video al final del video acá está la discussion y aquí está lo que yo les he puesto ¿verdad? en este, por ejemplo, les puse possessive y dice type two sentences with possessives entonces y hay algunos que sí me han puesto algunas cosas ¿verdad? pero los demás no mucho entonces para que vayan viendo ahí vamos a ver las responses acá está, miren José Daniel si ya puso algo Silvio Patricia pero por ahora solo hay seis personas tratemos ¿verdad? de ir poniendo algo ahí y igual vamos a revisar el 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 yo hice lo mío ¿perdón? yo hice lo mío ah ok me imagino que aquí está sí porque hay varios no lo veo no veo que aparezca ahí es lo que pasa que no bajé todo pero sí si lo puso aquí está César Wilmer si hay varios igual pueden revisar si está Josué Isaac Silvia Patricia José Daniel ¿verdad? y pueden ir revisando primero si les sale y segundo si si les queda guardado ¿sí chef? ajá ah yo revisé anoche y no me aparecía y ahora todavía no le aparece eh no he revisado ahora pero anoche si no 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 me aparecía ok entonces lo voy a reportar también ahora al finalizar la clase me recuerda por favor antes de de que terminemos y ahí pues vamos a reportarlo para que se lo vayan de hecho a mí no me aparecía uno no podía postearlo y yo lo reporté y solo le agregan ahí el botón entonces cuando ya tenga el botón ya se verá el post igual si tienen algún problema me pueden decir y yo con mucho gusto les ayudo pues los que lo hemos quedado de eso vamos a hacer si ahorita ya reporté el suyo y vamos a ver qué nos dice vamos a esperar este es la tarea 4 this is the homework number 4 el de ayer vamos a ir chequeando ok so dice aquí solo hay de poner right or wrong o sea right correcto wrong incorrecto wrong so his name is Claudia is right or wrong 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 a ver right right wrong wrong la mayoría dice wrong pero hay un par por ahí que dicen wrong right ¿por qué wrong? porque el nombre es de Claudia muy bien porque es Claudia y es mujer y his es para hombres verdad entonces esta la primera es wrong ahora ¿cómo sería lo correcto? her is her 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 name is Claudia very good her name is Claudia wrong 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 esta está incorrecta también ¿por qué está incorrecta? lleva esa al final porque lleva esa esa que sí existe pero no la hemos visto y tampoco es así ¿verdad? eso lo vamos a ver más adelante pero no se usa de esa manera ok so number three it says mine name is Julia right or wrong 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 very good ¿cómo tendría que ser? ¿cómo tendría que ser? m m m m j puede ser podría ser my or her name is Julia que sería quizás lo más apropiado number four dice our teacher is from canada right or wrong right esa está correcta verdad right number five their class is at night right 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 su clase la clase de ellos verdad es en la noche entonces eso sería correcto do you have any questions with this exercise en esa teacher es la que no la entendí porque como habla de clase de clase de ellos no logré relacionarlo porque pensé que como era plural no es i sino que es are ah ok lo que pasa es que son dos cosas diferentes una es la oración en sí la oración es singular ¿qué nos dice que la oración es singular en los demás? el verbo el verbo el verbo to be entonces la oración es singular sin embargo es correcto porque el posesivo es plural el posesivo puede ser diferente de la oración entonces their class es como que yo estoy hablando con con César y con Ronald y que venga usted y me pregunta y su clase a qué hora es y yo le digo their class is at night si es correcto si se puede ok very good any other question about the exercise alright vi que nos puso varios truquitos ahí para que nos deslizáramos para hacerle muy honesto fíjese que yo no hago la plataforma sino que ya está hecha verdad pero pero es para ir aprendiendo también porque a veces eso sucede a veces cuando tenemos por ejemplo ya la la certificación que van a hacer al final verdad esta lleva varias cosas así es como para ver si sabe o no sabe verdad pero ya al final va a ser bien fácil ustedes van a decir ah esto así es verdad bien nice ok any other question about the platform no questions ok antes de continuar déjenme revisar here is it la persona que se quedaría ahora sería David Josué Alfaro está por aquí ahora David Josué creo que no verdad bueno David Fuentes sí creo que no David Josué es Alfaro Arevalo es otro David ahora si él no viniera en el transcurso de la clase y alguien se quiere meter a la al one on one ahí solo me dicen verdad y como él no vino vamos a a tomar a alguien para que pueda practicar para que si tiene preguntas lo que necesite esos son esos 10 minutos del one on one ok 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 so we are going to start the class of today ahora como les comento es como un repaso lo que vamos a hacer es ver si nos acordamos si aprendimos si hicimos etc etc so the first topic that we checked this week el primer topic y vamos a hacer repaso esto es muy importante si hay dudas hoy sacarla porque ya la otra semana se va a asumir que ya no perfectamente pero ya sabemos esto que vimos esta semana entonces si hay preguntas hay que hacerlas porque el tema de la otra semana si es un poquito más complejo es importante no es difícil pero es importante si nosotros dominamos el tema de la próxima semana lo demás va a ser pan comido va a ser más fácil ok entonces the first topic was the verb to be do you remember the verb to be como se conjuga en presente el verbo to be si yo digo I am 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 si yo digo you are 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 good si yo digo he is 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 very good esos son los tres verdad am are is y solo recordemos cuáles son los pronoms con los que los vamos a utilizar acá pues no hay mucho pero vamos a practicar vamos a ver le voy a ir preguntando a cada uno y ustedes me dicen una oración ok a ver con el verbo to be lo que sea cualquier cosa que se les venga recuerde que no puede meter otro verbo no hemos visto otro verbo o sea ya vimos algunos pero no hemos visto cómo se usa entonces verb to be maybe a sentence with a verb to be i am my house i am in my house i am in my house nice that is a good one ana isabel asensio mi prima i am an internal auditor very good i am an internal auditor adiós adiós gato que lindo ahora le toca a Sandra Quintanilla mira Sandra una oración con el verbo to be creo que no está joan jose morales este you are a good teacher very good that is te ganó un punto ahí mentira thanks thanks ok ahora va David Fuentes i am a student very good i am a student nora i am a happy i am happy very good juan ricardo i am world i am at work at work i am at work hola hola Sandra es que tengo problemas con el audio ah ok bueno pero no hay problema pero ahorita que ya regresó pues el audio verdad puede ser una oración carverotui i am a secretary i am a secretary very good elvin alexander she is very pretty she is very pretty very good ronald gomez i am retiring my car ok very good that is a good one it is a beautiful cat it is a beautiful cat very nice wilmer fabricio i am so tired and starving tonight oh i am sorry about that that is a good one i am so tired and starving tonight para los que entienden lo que dijo wilmer hay alguien i am so tired and starving tonight no no so 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 i am i'm sorry about that that is not a problem okay the next one is césar magaña she is beautiful okay very good she's beautiful roxy i am a nurse i am a nurse very good jose daniel they are play soccer okay allí el problema es que metió otro verbo play my name is jose my name is jose very good very good ya vamos a llegar más adelante donde sí podemos poner verbo to be y este otro otro verbo por ahorita no hemos llegado ahí creo que todos pasamos ya ¿verdad? ¿sí? ok luego ¿cómo? ya tenemos el affirmative so now we remember the affirmative how we transform that into negative ¿cómo hacemos para hacerlo negativo? el verbo no no le agregamos not ¿verdad? vamos a ver cómo va contratado quiero ejemplos contratados ok ahora vamos a decir un ejemplo una oración del verbo to be in negative only negative vamos a iniciar con jose daniel my name isn't jose very good my name isn't jose nice roxy i am not a nurse very good césar magaña i am not a student i am not a student very good wilmer i am not a secretary i am not a secretary david fuentes i am not a teacher i am not a teacher very good juan ricardo i am not no no work i am not at work ok good elvin alexander he's not tall he's not tall very good delmi rivas they are in a student they are in ahí no lleva a ¿por qué no lleva a? recordemos porque es verbo el verbo siempre va empieza con una es singular very good porque de hecho no es singular es plural no es singular es plural a lo vamos a poner siempre que sea una oración singular por eso es importante saber si es singular o plural la oración toda verdad entonces si toda la oración es plural entonces el nombre students es plural y el verbo are en este caso negativo aren't es plural también y no lleva a el a solo para singular porque es uno imagínense en español sería como ellos son uno estudiante entonces es como como cuando vienen los gringos y no hablan bien yo creo era una pupusa entonces entonces es importante ir viendo esos pequeños detalles que yo le voy a entender y cualquiera le va a entender pero es de ir puliendo como el viernes está hablando de pupusa por el profe el siguiente va a ser Nora soy no un banco no soy no un banco bien ronald gómez hey we are a fan barcelona ok very good you are a fan of barcelona juan jose juan jose morales you are in a good t-shirt you are in a good t-shirt good ese no soy yo ana isabel it isn't a cut it isn't a cut very good and maybe he isn't a doctor he isn't a doctor very good perfect ok now the other topic that we had was questions how do you do questions do you remember very good cambiamos el verbo ¿verdad? switch the verb el verbo va antes que el sujeto that is it ahora vamos a hacer un cambio vamos a hacer una pregunta a un compañero y el compañero nos va a responder ok voy a iniciar yo le vamos a preguntar a a Wilmer hola hola Wilmer ¿cómo estás? bien gracias bien ¿estás hungry? yes I am ok fácil se dan cuenta ahora Wilmer le va a preguntar a alguien más let's see what about tell me Rivas tell me good night how are you tonight tell me I'm fine I got a I got a special question for you today hey are you married ok are you married are you married no le vamos a decir que aquí le está preguntando que si está casada lo está pensando no sé cómo contestar bueno si está casada si está casada dice yes I am y si no está casada dice no ok ahora Dermi le pregunta a alguien a quien le quiere preguntar quiero ver a José Daniel José Daniel good night José Daniel good night how are you today very good he quería preguntar cualquier cosa le puede preguntar is he is he a pilot a pilot a pilot ok pilot no fue bastante yes I am yes he yes he is very good ahora José Daniel va a preguntar a alguien cómo fue eso le preguntarle bien cómo fue a Nora Lissette Nora good evening Nora yes I am ok no pero le estaba saludando sólo le estaba diciendo good evening sorry don't worry what's your name what is your name my name is Nora Lissette good perfect thank you Nora ahora le pregunta a alguien más a César César ok how are you hi thank you and you very well are you a sales as advisor advisor a sales advisor que si es un alguien que da consejos de venta not I am not ok good César buena pregunta ok good night elvin alexander alvarado good night how are you today I find very hard very hard okay are you are you student yes yes I am thank you very good thank you very good thank you roxy 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 good night how are you very good I am student I am I am yes yes I am esa esa pregunta es interesante porque en primer lugar tiene que ir am primero am I am 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 I am I am I am I student y entonces la respuesta de Sandra tendría que ser yes you are porque le está preguntando y yo soy estudiante y el otro le dice si si vos soy estudiante so you are that is it good so Sandra pregunta ahora Mabel Mabel good hello good night Mabel hello good night how are you fine and you are you a manager no I am not okay very good perfect thank you maybe ahora pregunta nos falta Ana Isabel Juan José Ronald Gomez y Juan Ricardo Ronald hello Ronald hello how are you fine and you very very good are you engineer Ronald very good ahora Ronald pregunta Juan Ricardo ok hello Juan Ricardo how are you how are you Ronald I'm fine and you I know I'm fine I am fine ok ok are you from Mexico I I don't know la pregunta la pregunta es are you from Mexico from El Salvador ok también se vale eso sería no I'm not I'm from El Salvador Juan Ricardo pregunta nos falta Ana Isabel creo que Juan Josué y nada más quien falta Ana Isabel Juan José bueno vamos a preguntar la compañera Ana Ana how are you Ana very good Ricardo and you hello mama hello mama nice to meet you permit well good juice spay I'm sorry sorry así que le quiera preguntar I take a bun it's doing are you a student yes I am Juan Ricardo I am a student ok thank you ok ok thank you ok Ana Isabel pregunta ahora good evening Juan Josué Morales how are you hello fine how are you too I'm fine thanks are you siblings in home what are you siblings in home este I don't understand your question ok siblings creo que es la palabra clave que es siblings compañero siblings siblings alguien sabe que es siblings no no a ver Ana Isabel explica que es siblings ok when you have two brothers you say brothers when you have two sisters you say I have two sisters but when you have one brother and one sister you have I am siblings because it's a woman and it's a man very good that is the sibling es para hermanos pero sin género todo revuelto hombres y mujeres siblings entonces la pregunta que le hacía era are your siblings in home at home ok ok yes I am yes 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 they one moment please yes they are yes they are yes they are yes they are ok and I think we were David Fuentes who came back a long time he was buying potatoes and harina so we will ask to David Fuentes but I don't know if he's ready there hello David you ready are you ready are you ready well hagamos una cosa pregúnteme a mí ok are you the best teacher I can't tell that I'm the best but I'll do my best that is the answer ok ok my friends este fue como un repaso del verbo to be y vamos a hacer repaso de otras cosas también como occupations pero esto lo vamos a hacer unido con el alfabeto a ver primero grupal ok everybody how do you spell nurse n u r n u u u ok very good n u r s e how do you spell chef c a h e s good very good now how do you spell pilot so you need to pay attention right let's see vamos a iniciar con wilmer hello wilmer hello teacher do you know how you can spell astronaut astronaut now let's see i'm going to write it down ok ok a s e r o n a u e very good thank you cesar magana hello how are you hi teacher how do you spell bartender ok ok lo voy a pues si very good perfect roxy hello hello how do you spell secretary yo también lo voy a escribir ok that's good sorry teacher don't worry aquí estamos practicando y lo puede hacer ajustado ya más adelante ya no lo van a escribir s s s e c r e t a y r y very good that is it nice jose daniel how do you spell painter painter yes painter painter how do you spell painter P-I-N-T-E-R Creo que le faltó una letra nada más. P-I-N-T-E-R Le faltó otra, solo que las cambió ahora. Painter. El viejo truco, escríbala. Sí, lo que pasa es que al principio dijo ¡Ay! pero no dijo ¡Ay! Y luego dijo ¡Ay! pero no dijo ¡Ay! Entonces, P-A-I-N-T-E-R ¿Ok? No te preocupes. Ok, Ronald, ¿cómo se llama Sergeant? Sergeant No le escuchamos Sergeant, me llamo Ok, Sergeant, yeah O-O-R-E-R-E-R X después de la S que me dijo O O no es O do you remember Sergeant yeah it's going to be F-U no entiendo la palabra Sergeant como cirujano se acuerda F-U-R-G-E O N very good eso es importante si la palabra no la entendemos o no la sabemos es bien difícil pero that is correct Elvin how do you spell prince I can repeat yes how do you spell prince 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 V-R-A-N-C-E prince solo que me dijo A será que lleva A ah yes ah very good bien común verdad that is common let's see Roxy no Roxy ya le pregunté verdad tell me how do you spell businessman la voy a escribir ok ok quiero ver hello 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 teacher yes excuse me me voy a desconectar un par de minutos y ya regreso ok very good B-I-S-N I-S-M-A-N esta es complicada business se la vamos a letrar B-U so it's going to be B-U-F-I-N-E-S-S-M-A-N con esas palabras a veces yo sé que es complicado don't worry Sandra goodnight hello how are you how do you spell teacher teacher yeah there you go B-E-A-C-H-E-R good perfect Maybel how do you spell let's see policeman I E O L I C E M A N good perfect Ana Isabel how do you spell detective E E T E T T T I V E Very good perfect Juan Josué how do you spell waiter 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 Is W T T T T R ok solo que creo que le faltó una letra una nada más es W A I ok waiter Juan Ricardo mande how do you spell let's see doctor they be be or or die see say T T T T T O R or yeah that is correct ok so that was like occupations and also for spelling ok luego se llaman siempre las yes no questions que creo que ya está bastante claro and yeah this is the same good alfabet and ok possessives possessive noun quizá antes de pasar a la práctica de los possessive nouns porque puede ser que haya preguntas o algo vamos a pasar lista ok so let's see um vamos a pasar lista nuevamente ok um Ana Isabel Asensio good Angélica Beatriz Mejía no verdad César Romeo Magaña present good David Josué Alfaro Arevalo oh eh Delmi Jeanette Rivas Rojas present good Elvin Alexander Alvarado Díaz present good José Daniel Meneses Bolaños a él sí está José David Fuentes Beltrán José David Fuentes Beltrán no Josué Isaac Gómez Rivas Juan Ricardo Medemo Delgado presente Prusen good Juan Ricardo Juan Josué Morales Pérez present good Lucía Jamilet Cruz no verdad ok Mabel Cindy Castaneda present good Nora Lisette Esquivel De Balte present Michelle good good Norma Eugenia Fernández de Berrios no te voy de parranda yeah Ronald Alexis Gómez Mendoza sí está creo que el micrófono ahí Roxana Elizabeth Méndez Melara presente good Sandra Leticia Quintanilla Solano present good Silvia Patricia Osorio Polanco bueno no está pero sí estaba en Wilmer Fabricio Morales presente very good ok ahora sí vamos a practicar un poco los primero adjective nouns pues la primera pregunta es cómo usamos en qué posición cuándo lo usamos los nouns que serían los nombres do you remember hablamos de adjective nouns no todavía no estamos viendo adjective adjectives sino que estos son positive nouns do you remember que siempre va apóstrofe y letra s después del nombre muy bien el nombre sea común o propio va con el apóstrofe y la s y después de eso va lo que posee esa persona objeto animal cualquier ok y se menciona el nombre eso es importante ok un ejemplo de eso es por ejemplo elvis car eso es un ejemplo y una oración podría ser elvin's car is blue that is it ok entonces vamos a practicar verdad ahora que ya ya lo conocemos a ver César inicia con una oración con el adjective nouns primero nombres no adjetivos sería sería Gladys Salón ok Gladys Salón recordemos que es una oración nos falta el verbo y el complemento Gladys Salón ah ok entonces sería the cat is Gladys Salón estaba bien solo le falta el verbo y el complemento ah ok Gladys Salón es es ah puede ser big beautiful ok beautiful ok very good ok el siguiente el siguiente es Wilmer Wilmer nuestro nombre de profesor es Eric muy bien eso es un buen bueno ok el siguiente es Aldo hello hello flowers flowers the book flowers books flowers book sí yeah ahora y el verbo y el complemento cuál sería porque eso es como el posesivo pero nos falta para hacer una oración un verbo y un complemento flowers book they're real ok flowers book is red that is good next one is going to be Sandra hello 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 carlos carlos is blue very good carlos car is blue that is fine next one is Nora patty and Anna's books are on the table ok that is a good one plural right remember that if the sentence the nouns are plural you're going to use r very good next one is tell me Raquel's books is very interesting interesting good nice Ronald hello hello say a oration composesivo composesivo noun composesivo noun one one scar el complemento podría ser Juan's cars y speak Ana y Isabel Mi nombre es Francisco Muy bien, perfecto Mabel Sofie's house es verde Muy bien, Roxy Flowers Flowers beautiful Is his color Ok, cuando dice flowers beautiful Beautiful es un adjetivo y no podría ser una posición Tendría que ser flowers color Flowers color Y ya puede poner is y el color Ok, very good Juan Ricardo Tell me scar is by Ok, that scar is big Nice Ok, creo que todos hicimos ya la práctica del adjetivo No, este es possessive noun Ahora sí, vamos a hacer una La otra creo que es más fácil, ¿verdad? Que es el adjetivo Cuando usamos el adjetivo posesivo Cuando no usa el nombre, ¿verdad? Cuando el nombre no se menciona O sea, en lugar de decir de César Decimos de él Ahí ya va His His car, his house Lo que estemos diciendo Very good Esa sería la diferencia entre las dos Ahora Hagamos una oración con esos adjetivos Creo que es más fácil Empecemos con Mabel My garden is beautiful Good My garden is beautiful Ana Isabel Her car is blue Ok, car is blue My car is blue, right Or his car Juan Ricardo Creo que no está Ronald ¿Verdad? Ajá, una oración Una oración con Sería con possessive adjectives My, your, his, her Yeah My hair is black Ok, very good Nora, Lisette My house is big Very good Sandra, Quintanilla No la escuchamos Ok Hello Yes My book is big My book is big Good Tell me My pencil is red My pencil is red Good Roxy No sé No sé My house Is blue Ok My house is blue Elvin My car is black Good Wilmer My classmates are learning English So Okay, good And César His name is Juan Ricardo Very good Perfect Creo que este sí está bien claro ¿Cómo vamos ahí? Let's see what else we have checked This is this This is this Her Okay Ahora vamos a practicar en el libro Antes que eso quizá Let's see Hay un par de cosas que les quería mostrar Enseñar ¿Verdad? Que es lo que tengo por aquí Esto no está en el libro Pero creo que es importante que lo practiquemos Y lo usemos Algunas palabras que se podrían utilizar Frases He notado que muchos cuando vienen Entrando a la clase dicen Good night Entonces no es correcto usar good night Cuando usted viene llegando Los saludos van así En la mañana usted sabe que dice Good morning Todo el mundo Good morning How are you? Nice En la tarde Allá por las dos, tres de la tarde Usted puede decir Good afternoon Ah, hello Good afternoon Allá como a las cinco Usted cuando llega dice Good evening Que es la que está en pantalla Si son las diez de la noche Y usted va llegando a un lugar Dice good evening Good night Good night lo usamos solo de despedida Ah O sea que es como buenas noches Ya nos vamos, adiós Si usted viene llegando a la clase Dice good night Yo digo Ya se va, a ver ¿Sabe qué pasa? It's Friday Hello 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 Entonces eso es importante Porque son pues Es gramática No importa si es noche Usted viene diciendo Good evening Good evening Hey, how are you? Y pues Ya cuando se va Cuando nos vayamos Nos despidamos Y decimos Good night Good night How are you? Whatever, right? Eso es importante Igual con los saludos No sé si tienen alguna pregunta Es decir Hay muchas maneras de saludar Hello, how are you? Y la otra persona puede decir I'm fine I'm well Es bien importante usar el adverbio Well Y no el adjetivo El adjetivo good Mire, se usa Hay gente que lo dice I'm good Pero gramaticalmente No es correcto Es decir Si usted De repente dice I'm good Ya traducido exactamente Es como que Estoy bueno O estoy buena ¿Verdad? Quizás es cierto Pero lo correcto es El adverbio Que sería Well I'm well Very well Dicen ¿Verdad? I'm good Well Pregunta ¿Qué significa? Muy bien Muy bien Es que muy Very good Sería como muy bueno Pero si ponemos Así Mire Very Well O solo well No me lo escribió No sé por qué Ahí está Very well O solo well Well Ese es el adverbio de good O sea Es bien también Bueno Pero se utiliza Para este tipo de situaciones Puede decir So So Que se acuerdan que era Más o menos ¿Verdad? Vamos a escribir también So So Que viene de Not so bad Not so good Pero solo se dice So So ¿Ok? También se puede decir Okay ¿Verdad? I'm okay Recuerdo con el verbo To be I'm Okay Que de hecho La historia es bien interesante Ustedes saben de dónde viene la palabra Okay El inglés es bien interesante Había una guerra civil de Estados Unidos Cuando se estaban matando Los del sur con los del norte Los del sur creo que eran los que Llevaban en una pizarra cuántos muertos había habido Y ponían Once muertos Que en inglés es killed Andan muertos Y ponían el número cinco killed Y cuando había sido un buen día Era cuando había cero muertos Entonces ponían el cero Y la K Y preguntaban Hey, ¿qué tal el día? Okay Ah, that's good De ahí viene eso De decir Okay Es como que cero muertos No hubo muertos Qué bien Así hay muchas historias Después las vamos a ir viendo Wow Es interesante Hoy hubo muchos muertos En las preguntas No, pero ¿qué? Oh, bastante nota ahora No, pero es para practicar Si se dan cuenta Es importante ir practicando De hecho La última práctica Va a ser interesante Creería que no iba a alcanzar el tiempo Porque ahí ya vamos A echarnos la platicada Ahí vamos a hacer una conversación Por eso estamos haciendo Todo el repaso Para la última práctica Es como que ya va a ser Una plática Okay, ¿qué otro? Saludo A ver Bad ¿Puedes decir que está? No Bad Que está mal ¿Verdad? Me fue mal El día no fue bueno O sea Y pues Si son amigos Le va a preguntar ¿Y por qué? Y ahí ya Cuando pueda inglés Le va a poder decir ¿Qué quiere decir, profe? ¿Cuál es? Perdón Nick 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 Mané Ah, ya lo vamos a ver Es lo que tengo ahí ¿Cómo se escribe Bad? ¿Cómo no me fue muy bien? Bad ¿Qué? Bad Así como que malo Bad 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 Ajá Malo Me fue mal ¿Verdad? Bad Bad ¿Y ese es un qué? Ya, ok Es como que Bien Me fue bien No, es un día maravilloso Pero estuvo bien It's ok 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 Solo ok Pueden decir How was today? How are you today? Que es más o menos lo que siempre pregunta Wilma How are you today? Or How are you tonight? Que lo vamos a poner si quieren Es como que digamos aquí chivo Ajá El que se siempre dice How are you today? Y today también se lo cambia con tonight Como estás en el día Le dice Como estás hoy ¿Verdad? Y tonight Es esta noche How are you today? O how are you tonight? Esta noche Y a la respuesta puede ser cualquiera I'm very well I'm fine Creo que I'm fine Thank you Es lo que sale en todos los libros ¿Verdad? Pero pueden decir de otras maneras Well So so Ok ¿Verdad? Igual pues estamos acostumbrados a decir Que vamos bien ¿Verdad? Porque usted llega al doctor ¿Cómo estás? Bien 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 ¿Y qué tiene? Ay madre mira que me duele aquí Estamos bien acostumbrados A decir ¿Verdad? Solo como un saludo Nada más Ok Ahora si vamos con lo de abajo Que sería nickname Estas son como Cosas comunes que le puede preguntar a alguien Nickname es como Como tu apodo Ahora en inglés es diferente ¿Verdad? Un nickname por ejemplo Si usted se llama Ricardo Ah Is Ricky Rick Algo así Richard Richard Ajá Entonces Eso es en inglés Yo sé que en español el apodo Es como que Que raro ¿Verdad? Pero en inglés es algo que se puede hacer What's your nickname? Ah My nickname is Y ya puede decir Que me dicen También También En inglés me dicen Richard Ok That is your nickname Good Ok Painname no es tan común Pero igual se los traje Painname es como Un nombre artístico Pseudónimo Painname Painname Es como cuando Si usted escribe poemas Y se pone otro nombre De verdad Es su painname Ese sería el pain No es tan común Last name Last name si es muy común ¿Qué es last name? Deslame El apellido El apellido El apellido Very good So usted puede decir My name is Or my first name Is Eric And my last name Is Asensio Y ahí se para En inglés Casi todos los Los de habla inglesa Tienen un nombre Y un apellido Es raro que tengan Más nombres Si hay personas que tienen Pero lo común es Nombre Y apellido And that's it Yo sé que en español Tenemos cuatro nombres Y dos apellidos Claro Pero pero Igual Hay uno que tiene Hay uno que tiene Seis nombres Y los dos apellidos Yeah that is true The other one The other one is surname Do you know what is surname? Segundo nombre No sé Exactamente Incorrecto Surname es Surname es Apellido También Apellido O sea que si yo vengo Y le digo What's your surname? Usted me va a decir Su apellido Surname Solo es otra manera De decir apellido Surname 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 Vamos a ver Si lo vamos a crear Surname Surname Ok Y el otro es Ups Creo que Me pasé Ah bueno Ahí está Ahí no se ve La letrita Pro Si eso estoy viendo Si lo puedo hacer Más grande Pero no me deja Bueno Es que como le escribí más Voy a quitarle lo de arriba Eh ¿Cuáles había puesto? Estos Bueno Si yo quito esto Debería de hacerse más grande Pero no Bueno Bueno Funcionó la magia Si Si es que Esta cosa Bueno Vamos a ver Si le hago acá Que ya está pensando En el partido Del domingo Si Ok Yo creo que ahí está Un poco mejor El siguiente es Family name Do you know What is family name? La familia Nombre de la familia Apellido también Apellido de la familia O sea que yo le puedo Preguntar de cualquier manera What is your last name? What is your surname? La familia La familia González Yeah What is your family name? Y es su apellido siempre De cualquier manera It's correct Ok The other one Is maiden name Do you know What is maiden name? Maiden Uy Es soltera ¿No? Este Es soltera Eso es Es el nombre de soltera Es decir Cuando una muchacha Se casa En Estados Unidos Que a veces siempre Se cambia el apellido Pero no se dé Entonces Si Digamos Digamos Que Delmi Aprende inglés Y se va para Estados Unidos Y se casa ya Con John Smith Entonces Allá se cambia Y ya no va a ser Delmi Rivas Sino que va a ser Delmi Smith Pero es posible Que cuando esté aplicando A un trabajo ya En cualquier cosa ¿Verdad? Que salga algo Que diga What is your maiden name? Entonces Aunque esté casada Y se llame Legalmente Delmi Smith Ella va a poner ahí Delmi Rivas Ese es su nombre de soltera Como se llamaba Antes de casarse So that is The maiden name And the last one Is given name Eso es bien común También en inglés What is your given name? Do you know What is that? El contrario De soltera Casada No De hecho Giving name Es como tu nombre De pila Es como que te diga ¿Cómo te llamas? Ah Eric Ah ok Es como un apodo No porque apodo Es nickname Giving name Es su nombre ¿Verdad? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo es conocido? Algo por el estilo So Si alguien le dice What's your given name? Delmi Wilmer Bueno Si ese es el nombre Como lo conoce Si tiene el segundo nombre Y así lo conoce Puede decir el segundo Ok Ok Any questions With this? The information I didn't know that Yeah There are many things Y estas cosas Piensen que son Como que básicas Pero a veces En los libros No van Y cosas por el estilo A mí me gusta traer cosas Que Para que no nos perdamos Allá Cuando vayamos a Canadá ¿Verdad? Igual Vamos a borrar Un par Creo que ya los escribieron Pero Los otros Que estábamos Que habíamos visto Antes Que era Mister ¿Verdad? Que la contracción Es Mister Señor Para hombre Aquí no importa Si es Soltero Casado Si es Digamos Si es Divorciado Lo que sea Siempre va a ser Mister Whatever it takes Este Miss Señorita ¿Verdad? So there is Como Miss Universe ¿Verdad? Miss el salvo Señorita Este Lo van a ver mucho ¿Cómo se Dice ese? Se dice también Miss ¿Ok? Si ven M-S Nada más Es Miss También Y el último Que era el que habíamos visto En la conversación Es así Mistress Que se abrevia así Mistress Entonces La parte Delicada es Mister Y Mistress Que se parece A la pronunciación Pero si usted Le dice A un A un Señor Mistress Ya le dijo Señora Entonces Si se puede ofender Entonces Es bien Delicado Es bien Así que Hay que pronunciarlo Ok Tenemos Mister Que es señor Y el otro es Mistress Así como está escrito Mistress Es bien fácil Mister Y el otro es Mister Mister Así también Como está escrito Y el otro Mistress Entonces Mistress Es señora Señora Mistress Mistress Ahora Viene algo Un poco más complicado Que la vamos a poner aquí Esta Como son nombres Yo puedo poner plurales Mister Que ya no es lo mismo Que mistress Oiga Esta si se parece Bastante Mister Y mistress Se parece Cuidado We need to be careful Este también Se puede poner En plural El plural De este Va a ser Mistresses Entonces Ahí ya tenemos Varias palabras Como para Tratar De pronunciar La lengua So it's very important Tenemos mister El plural es Mister Y tenemos mistress Que el plural Ah Ya se me trabo la lengua El plural es Mistresses Right Just be careful On that Do you have Any questions Bien Puedo añadir Una más A ver Gentleman A veces Tengo problemas Con esto Gentleman Gentleman Ah Gentleman Ese sería Así Gentleman Y el otro que es Ladies Ladies and gentlemen Ese es singular Y recordemos Que para plural ¿Cómo lo transformo? Gentleman Man Very good Gentleman Esta está mal escrita Ahí está Es que no alcanzo A ver bien So ahí queda Mistresses Y gentlemen And gentlemen Y tenemos también Lady And ladies Lady Ladies Gentlemen And gentlemen Okay Very good Any other questions Okay Recordemos que al venir ahora a la clase vamos a decir Good evening Good evening Good evening Good evening Nos vemos luego Later See you tomorrow See you next week Por ejemplo ahora cuando despidamos podemos decir See you next week See you Monday That is it See you on Monday See you next time También se puede That is good Okay Very good Questions Okay Entonces vamos ahora sí a practicar en el libro The book The book Y luego nos toca ya la práctica Un poco más grande So this is very easy Los que tienen impreso lo pueden ir llenando Está bien fácil Solo es de preguntar Anoten el nombre de seis personas Y luego vamos a preguntar la occupation Ok Les voy a dar un par de minutos Por si en verdad lo quieren escribir Y luego pues ya sería Ir y preguntar Y anotarlo That is it For you to fill it out Eso ya más o menos lo hicimos Pero no estaría más practicar Gracias 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 Gracias. 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 What is the question? Can you please repeat? Is work office or job office? What does it mean? It depends. The occupation of the office. It would be office worker. Office worker. Worker. Okay. Okay. Aún no me han dicho nada, Juan Ricardo, de su caso. Me imagino que están pendientes de los grupos, pero cualquier cosa le aviso. Vaya, vaya. Okay. Entonces me manda ahí WhatsApp si quiere. Ah, okay. Sí, ahí vamos a estar pendientes y pues le aviso. Vaya. Gracias. A la orden. Gracias. Okay. Are you ready or are you still writing? It's page 17. It's page 17. No. No la hayo esa. No la hayo esa. Sí. Es la número uno, va. Sí. La página es la 17 y el ejercicio es el número uno. Okay, let's practice. A ver, voluntario. ¿Quién quiere ser el primero en preguntar? Solo seis van a preguntar porque hay que movernos a la otra fase. ¿Qué haces? Okay, Wilmer. Okay, Wilmer. Go ahead. Ana Isabel. Hey, Wilmer. Hello, Ana. Hello, Wilmer. And how are you tonight? I'm fine. Thank you for asking. What is... What do you do? I'm fine. I am an internal auditor. Okay, thank you. Very good. Okay. Entonces ahí vamos llenando, verdad. Ana Isabel is an internal auditor. Porque solo vamos a hacer seis preguntas para movernos. ¿Alguien más quiere? ¿Quiere practicar? Recordemos que a eso venimos. We are here to practice English. No importa si se equivoca. El miedo es el primero que hay que vencer. Okay, good. Go ahead. Eh... Uh... No, no. No, no. No, no. Núñez. No, no. Núñez. Núñez, no. No, Núñez. Mágaña. Okay. Eh. No, tengo que preguntarle el nombre, verdad. Eh. Si, le puede saludar y de alguna vez verdad. Si quiero ver aquí. Eh. Buenas tardes, César Magaña. Buenas tardes, Wilmer. José, Daniel. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es César. César. ¿Cuál es la ocupación? Tu ocupación. Mi ocupación es el auditorio corporal. Gracias. Perfecto. Ya llevamos dos. ¿Alguien más quiere? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos agarró aquí el día siguiente. ¿A quién le va a preguntar? Roxy. Roxy. Hay una banda que se llama Roxy Music. Muy buena. Go ahead, Roxy. Hello. Hello. Evening. Occupation. What's your occupation? What's your occupation? ¿Cómo se dice gestor documental? Gestor documental. ¿Eso es de trabajo de aduanas o algo por el estilo? ¿Hay una palabra para eso? Border. Border man. ¿Puede decir eso? Border manager. Ajá. Border manager. Algo así puede ser. ¿Cómo? Border manager. Border manager. Very good. He is border manager. Ok, good. Very good. Very good. Nice. Llevamos tres. Faltan tres. ¿Quién más quiere preguntar? Who else is one to ask? Hi, Nora. Ok. Hi, Nora. Lizeth. Hi. Hi, César. How are you tonight? Soso. 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 What is your occupation? Call center. Is a call center. Call center. Agent. Call center. Agent. Area. Very good. Perfect. In Spanish. Yes, I am. Yeah, I guess in Spanish. Okay. Good. Good. Okay, nos faltan dos. ¿Quién más quiere preguntar? Practice. En el momento. Yo, 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 yo. A ver, Joe. A Delmi. Okay, Delmi. Okay. Hello, Delmi. Hello. What is your occupation? My occupation is administrative assistant. Administrative assistant. Administrative assistant. Very good. Thank you. Nos falta una nada más. A ver, la última, ¿quién la va a hacer? Oh. Okay, go ahead. Uh-huh. Creo que no. ¿Alguien ahí? Anybody wants to do the last one? Dedocraticamente. Una nos falta y seguimos. Anybody. What's your occupation? ¿A quién le está preguntando? A cualquiera de ellos. Digamos que le está preguntando a Elvin. A Elvin. Hi, Elvin. How are you? Hi. I'm fine. Very well. Okay. What's your occupation? My occupation is display the supermarket display. Okay. Good. Okay. Perfect. Good. Thank you. So, let's continue. Next question. It's next exercise, actually. It says, vamos a repetir. Bueno, no. Mejor lo vamos a hacer de una vez. Solo vamos a leer la indicación. Siempre la unidad uno se llama get to know someone. And in the exercise three, it says, be singular and plural statements. Look for the mistake in each sentence. Circle it and rewrite the correct sentence. Okay. Dice, look for the mistake. ¿Qué es look? Mirar. Mirar. En este caso es buscar. Look for the mistake. What is mistake? El error. El error. Busque el error en cada oración. Each es cada. Y luego dice, circle it and write the correct sentence. O sea, la va a circular el error y la vamos a corregir. Si usted tiene su manual, lo puede escribir. Y si no, lo puede hacer en el cuaderno. Y lo vamos a ir haciendo juntos, por supuesto. So, in the number one, what is the mistake? Am. Am. Am is not correct. And what is the correct one? Am. Am. Muy bien. Entonces, a esta le vamos a quitar el am, porque no es eso, ¿verdad? Y le vamos a poner we are marketing managers, que sería como gerentes de mercadeo. Hay una servieta. Pues dice que no sé, pero. Sandwich. Okay. Entonces ya escribimos la número uno, que sería we are marketing managers. managers good number two which is the mistake so the correct form is she isn't margarita marco okay and number three it says natalia is the new supervisors what is the mistake is is and what is the correction are are very good so vamos a escribir natalia and sarai are the new supervisors okay number four it says my boss are jorge samuel what what is the mistake are in the correct form my boss is jorge that is very good okay and the last one it says their secretary aren't laura miranda amin everyone are you ah there and are they are the otherいる no 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 but not how long do we not have the answer no no the right now am am yeah ok cause you're only she alright isn't there's his secretary, isn't Laura Miranda Muy bien Ok, ¿tienes alguna pregunta sobre esto? Claro, como la horchata Ok, el ejercicio 4 es interesante dice complete las preguntas usando diferentes sabios y las preguntan a un partner lo vamos a ir haciendo juntos podemos poner cualquier pregunta la verdad es que puede ser cualquier pregunta solo que tiene que pegar con el verbo la primera podría ser Are you brothers? Podría ser algo así Are you brothers? Brothers Brothers y la respuesta si fuera afirmativa ¿cómo sería? Yes, we are Yes, they are Yes, we are We We are ¿Por qué es we? Porque en la pregunta es Are you? Y le estoy preguntando a ustedes y yo contesto aquí con mi hermano diciendo Sí, somos verdad Nosotros porque yo estoy incluido So, sería Are you brothers? And the answer And the answer might be Yes, we are Y si la quieren poner negativa sería No, we aren't No, we aren't Very good Recordemos que en afirmativa no contractamos That is important Ok Ok, la número 2 Jamie quiere ayudar a hacer la pregunta número 2 Cualquiera My friend Is my friend Is My friend Pero le falta el sujeto ¿Cuál sería el sujeto? Is she my friend? Is she my friend? Very good Ahí se queda Is she my friend? Y la respuesta ¿Y la respuesta como poder? Yes, she is Yes, is she my friend She is Yes, she is Or yes, she is my friend That is good ¿Y si fuera negativa? No Yes No No No, she is not Oh, no, she isn't Very good Nice Ok, let's check Number 3 ¿Cómo podría ser la pregunta? Are you from Is El Salvador Are they Married Ok, yes Are they married Or are you from El Salvador Ahí hicimos dos ya Are you married Or are they from El Salvador O al revés Y la respuesta pues Digamos para Are you married Si esa afirmativa sería Yes Yes, I am Yes, I am Very good Si porque yo Verdad Y si fuera negativo Yes, I am No 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 No, I am not Very good Very good Ahora, number 4 Who is going to be number 4? Para el número 4 Am I a student Am I Am I Am I Am I Recordemos la pronunciación de esto Como le cambiamos el verbo El principio sería Am I Am I Am I Am I a student Y la respuesta a eso Como podría ser La afirmativa Yes, I am Yes Si podría ser I am Creería que es You are Porque le pregunta a alguien Más, verdad Pero si se pregunta a usted mismo Usted mismo puede decir Yes, I am Pero si alguien O sea, imaginemos que yo estoy con Roxy Y yo le digo a Roxy Roxy Am I a student Entonces ella me va a decir A mí ¿Cómo me va a decir Roxy? Yes You are You are Very good Yes, you are Porque me está diciendo a mí Que yo soy un student That is important Ok Hagamos las 5 Como la última Porque las 6 Creo que ya hicimos 2 Con R ¿Cómo sería la pregunta Number 5? Puede ser Is he your brother? Is he your brother? Yeah That might be And what might be The answer for that La respuesta Yes, he is He is, he is O Negativo No, he isn't No, he isn't No, he isn't Ok, very good Nice Ok, and Para ir terminando Ya la unidad Aquí terminamos la unidad 2 Listen to your teacher Listen to your teacher Read the following Job positions Then match them With the activities They perform Ok, este está interesante Ok, este está interesante Dice Listen to your teacher O sea, escuchen A su maestro Read Leer Leer The following Las siguientes Job positions Posiciones laborales Then Que sería Luego Match them With the activities They perform Ok, hay que ser El match Con la actividad Que ellos Ejecutan Que es perform Entonces Primero Repitamos Esta sí la vamos a repetir Everybody please repeat Bookkeeper 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 Financial analyst Financial analyst Human resource specialist Human resource specialist Digital marketing manager Digital marketing manager Insurance agent Insurance agent Software engineer Software engineer Ok, Bookkeeper Es como un accountant Es como un contador Que lleva los libros ¿Verdad? Financial analyst Creo que se queda clara Que es un analista financiero Igual el C Que es human resource specialist Un especialista De recursos humanos El D D Dice Digital marketing manager Que sería un gerente De mercadeo digital De I Es seguro A un agente de seguro Ajá Ingeniero Ingeniero De software Ahora vamos a repetir Lo que va abajo Everybody please repeat Keep track Keep track Keep track Of the financial accounts Of the financial accounts Of companies Of companies Of companies Number two Help people Help people Help people And businesses And businesses And businesses Manage their finances Manage their finances Finance 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 Okay, number three Know the policies Know the policies 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 And regulations And regulations Involved Involved In the management In the management Management Of employees Of employees Of employees Of employees Now let's check number four Create 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 And advertise And advertise The company The company The company Over 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 The social media The social media Media Good Number five Help people Help people And companies And companies Against financial Loss And manage risks And manage risks Number six Design 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 And develop And develop And develop And develop Different software Different software Very good Now Ahora vamos a ver Más o menos Qué dice Solo para ir viendo Cuál sería la respuesta En el número uno dice Keep track Of the financial accounts Of companies Sería algo así como Keep track Es como mantener El registro Registrar Las cuentas Que quieras De la compañía De la compañía Entonces En base a lo que dice ¿Cuál sería La respuesta? La A A That is good A Bookkeeper Entonces A bookkeeper Keep track Of the financial Accounts Of companies That is the answer Number two Número dos It says Help people And businesses Manage their finances Very good Very good Sería como La ayuda A las personas Y a los negocios A manejar Sus finanzas So B B That is B Financial analyst Very good Number three Know the policies And regulations En No The policies Algo por el estilo Sí Es como Conocer Las policies Políticas Regulaciones En Vuelta Políticas Y regulaciones En Vuelta En El manejo De los empleados Sí 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 Very good That is Human Resource Special Es el que te le tenemos miedo Cuando viene entrando a la oficina Uy Número 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 So It says Create And advertise A company Over the social media ¿Qué quería? La compañía Crea Y advierte Otra No nos sale A ver Crea Y Advertise Advertise Es Anuncia La compañía La creación De la compañía Sería Crea Y anuncia La compañía En En las redes sociales En las redes sociales Very good Advertise Es como Anunciar Anuncio Un anuncio Entonces ¿Cuál sería? D D D D D Marketing Manager Very good Number five It says Help people And companies Against financial Loss Man Tricks Ayuda La persona Y Esa es la I Que sería Insurance Agent Pero dice Ayuda a las personas Y compañías Contra la pérdida Financiera Y los riesgos Y a manejar los riesgos Risks Esa palabra La pronunciación Es interesante Risks 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 Ricos El riesgo El riesgo Number six Design and develop Different software F Muy bien Sí Definitivamente Pues es software engineer Y lo que dice es Diseña y desarrolla Diferentes Software Very good Acá hay bastante Vocabulario nuevo Igual pues vayan Aprendiendo ahí Y lo interesante es Conocerlo Utilizarlo La verdad Si se fijan Ya vamos entrando A otras cosas Ah Let's see Esta no la vamos a hacer Porque ya hemos hecho Bastantes Ah Let's see No esta todavía no Ok So Let's stop For a while Tenemos solo un par de minutos Pero quisiera hacer una práctica Un poco diferente ¿Algún voluntario? Mabel Ay 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 Yo vi que dijo Me Yo no sé Que dijo Yo quiero Yo quiero Ok Un voluntario Un voluntario Ok Ok Very good Vamos a hacer lo siguiente Creo que me alcanza el tiempo Para hacerlo con unas dos O tres personas Vamos a tratar de conversar No Spanish At all Nada de español Si se equivoca Se equivoca Y no importa Nadie aquí Le va a decir nada Ok Ah Let's see how it goes Um Hello Hello How are you? Um Very good Nice Ah And what's your name? My name is José Very good José And what is your surname? Eh Inveneces What's your name? ¿Qué tal? How are you? Nice Firstly Let's see It